Hermanas de Patricio Parodi le ponen la cruz a Luciana Fuster, prefiero que mi hermano esté soltero. Las hermanas de Patricio Parodi, Majo y Mafer Parodi fueron entrevistadas por la mejor amiga de Flavia Laos, Chiara Trigoso, en su canal de YouTube. La amiga de la influencer les preguntó directamente si prefieren a su hermano en una relación o soltero, y esto fue lo que dijeron. ¿Hermanos solteros o hermanos con novia? Depende, depende, pero ahorita solteros. Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizan pelea en comerciales, ni se habla. Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados por la cámara de Paloma Fiusa cuando estaban en el set de grabación de Esto es Guerra, separados y sin hablarse. A un lado se podía observar a popular Luciana con su celular y a la otra esquina se observaba de igual manera a Patricio Parodi. Ambos tenían cara de molestos e incluso sorprendidos a más de un fanático, ya que ellos se muestran siempre juntos en todo momento y no tan separados como se muestran en las imágenes. Incluso detrás de las cámaras de reality siempre andan muy pegados el uno al otro. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.